Por lo menos tres muertos y más de 150 casas en riesgo de colapso dejó el temporal que esta madrugada sotó Cali y el sur del Valle del Cauca. Diez barrios de las comunas 1 y 20 de Cali, pero también la universidad y el hospital departamental terminaron inundados. Carlos Cárdenas. Mónica, la mayor tragedia la vivieron los familiares de una pareja que estaba pasando su fin de semana en una cabaña que el río Anchicayá se llevó con sus tres ocupantes, cuyos cuerpos ya fueron hallados. Las fuertes lluvias que azotaron a Cali ayer y esta mañana causaron graves emergencias, especialmente en sectores de la era como el barrio Siloé. Las caudalosas corrientes aterrorizaron a los habitantes de las zonas más altas de la Comuna 20. Muchas de las familias afectadas que construyeron sus viviendas en zonas de alto riesgo podrían perder su techo. Yo calculo que no hay menos de 150 viviendas en máximo riesgo. Hay viviendas donde habitan tres, cuatro familias, así que ahí habría que hacer ese balance con el grupo social. En Siloé, el torrente estuvo a punto de arrastrar hasta los vehículos de los policías de este CAI. Estas personas que se encuentran en riesgo inminente van a ser trasladadas a un albergue, un albergue que estamos acondicionando en estos momentos. Las personas en su mayoría que están ubicadas en esas zonas deberán salir de ahí. También cayeron árboles, quedaron atrapados vehículos y colapsó el sistema de alcantarillado en diferentes avenidas. Y se vieron afectados el velódromo Alcines Nieto Patiño, al menos 10 barrios de sectores exclusivos del sur de la ciudad. Y las sedes de la Universidad del Valle y del Hospital Departamental, el más importante del occidente del país. Los desbordamientos de los canales de aguas residuales también inundaron tramos de avenidas principales como la autopista, la Roosevelt y la Quinta. Mientras los organismos de socorro atendían la emergencia en Cali, en el corregimiento Agua Clara de Buenaventura, los padres de Ana María Ortiz la buscaban desesperadamente bajo los escombros que dejó el desbordamiento del río Anchicayá. Nos encontramos removiendo escombros a lo largo del río Agua Clara. El pasado viernes, Ana María y su novio Leonardo fueron arrastrados por una enorme corriente de agua, lodo y ramas, mientras descansaban en la cabaña de la señora Carmen Riascos, donde esperaban pasar el puente festivo. Ayer fue encontrado el cuerpo sin vida del fotógrafo Leonardo Cortés. Esta mañana, las familias de Ana María y de Carmen continuaron la búsqueda. Mi hija y una lugareña no han aparecido. Las noticias son falsas. No han aparecido los dos. Hoy lunes, siendo las 11 de la mañana, mi hija aún no aparece. Estamos desesperados. Pero minutos después, fue encontrado el cuerpo de Ana María. Acabamos de encontrar a Ana María. El papá fue el que la encontró en una espalizada muy, muy escondida. La encontramos. Horas más tarde, campesinos de la zona encontraron sin vida a doña Carmen.